¡Feliz cumpleaños! Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, no! Vaya, hay tantas tiendas aquí. ¿Me comprarías una muñeca, mamá? Por supuesto, no tardaré. ¡Genial, papá! ¡Mira! ¡Eso es una locura! Creo que estoy soñando. Veamos qué tenemos aquí. ¡De ninguna manera! ¡Es perfecto! Ojalá pudiera tener uno de estos. Oh, sí. Es justo lo que necesito. ¿Tantas golosinas? Mamá, papá, ¿a dónde fueron? Todo esto es culpa suya. ¿Qué? Se suponía que debía estar contigo. Mamá, papá, ayuda. Atención. Parece que tenemos una niña perdida. Hola, niña. ¿Por qué estás llorando? Oh, señora, ¿me ayudarás? Oh, por favor. Por supuesto. Y mientras los buscamos, puedes quedarte en el orfanato. Bueno, bueno, bueno. ¿A quién tenemos aquí? Buenas tardes, señorita. Adelante. Sí, una nueva amiga. ¿Se ve genial? Hola. Oh, son tan... raros. Sígueme, Michelle. Ella es tan mala. Aguanta, chica. Esto no es genial. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Vamos. Tómate tu tiempo. Eres nueva. Serás la última. Me divertiré mucho aquí. La clase de la señorita Sophie es tan tranquila. Esto es raro. ¿Qué es esa música? Déjame mostrarles. Oye, ¿qué pasa? Esto es de lo que estoy hablando. Detente ahora mismo. Esto es insoportable. ¿No viste el letrero? Silencio en el aula. ¿Comprendes? Está bien, lo entiendo. Michelle, ¿lo estás haciendo de nuevo? Es esa chica otra vez. Te voy a dar una lección. ¿Cómo se supone que voy a tocar ahora? Uf, creo que la señorita Sophie está enojada. Eso es mejor. Amo el silencio. Aburrido. ¿Un huevo de bolas de papel? ¿Realmente les gusta? Está bien. Pájala, ahora a mí. Correcto. Tengo algo. Chicos, miren. ¡Guau! ¿Es una pelota de verdad? ¡Guau! ¿Es tan suave? Bien, ¿listos? Estoy empezando. Yo, yo. No, es mi turno. Vaya. Oh, no. Esto no va a ser bueno. Por favor, no la pelota. ¿Quién hizo esto? Ahí tienen. Me gusta más de esa manera. Sin bolas de verdad. Solo papel. Sí, bueno. Ahí vamos. Almuerzo. Almuerzo. ¿Qué pasa? No grites. A ver, no otra vez. ¿Hay algo bueno aquí? Come lo que obtienes. Sí, ya era hora. Esto es una pesadilla. ¿Cómo se comen eso? Silencio en el comedor. Disfruten de su comida. ¡Guau! No, eso no sirve. ¡Eso es! Hay un sabroso manjar aquí en alguna parte. ¡Guau! ¡Skittles! ¡Oh, genial! ¿Podemos tener uno también? ¡Claro! Hay suficiente para todos. ¡Eso es genial! Esto debería estar delicioso. ¡Mmm! ¡Es delicioso! ¡Uf! ¡Lo están haciendo de nuevo! ¡Mmm! ¡Ups! Parece que nos atrapó. La comida colorida no pertenece aquí. Ponte a trabajar. ¡Eso es! Te enseñaré a comer sano. Sí, estaba muy sabroso. La señorita Sophie comienza su lección. Y ni un sonido en el aula. ¡Sí, por supuesto! ¡Oh, hola a todos! Michelle, llegas tarde. No importa. Bueno, manos a la obra. ¿Qué tenemos aquí? La lección de hoy no será tan aburrida. ¡Guau! ¡Qué bolígrafo tan genial! Desearía tener uno. ¡Mira! Tengo muchos de ellos. ¡Guau! ¿De dónde sacaste todo esto? Déjame ver. ¡Oh, genial! ¿Hablas en serio? Los ven en todas partes. ¿Qué les parece esto? De ninguna manera. ¡Es increíble! Yo también quiero uno. ¡Guau! Oye, ¿qué está pasando aquí? Esto es demasiado. ¡Ups! No hicimos nada. Fue Michelle. Confiscación de propiedad linda. Este no es lugar para divertirse. No, no es justo. Dicen que se supone que es relajante. Pero esto es demasiado estrés para aliviar. ¿Cuánto tiempo podemos esperar? ¿Por qué te quedaría estando tiempo en el baño? ¡Mírala ahora! No lo lograremos de nuevo. Esto está mal. Sí, sin comentarios. Esto es insoportable. No lo soporto más. Súpera a los chicas. Es inútil. ¡Por fin! ¿En serio? Está bien. Soy la próxima. No lo creo. Se acabó el tiempo. Empiecen a estudiar. ¿Pero cómo? Las reglas son las reglas. Estoy sin palabras. ¡Te lo dije! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Toma! Aquí está el sombrero. Va a ser una verdadera fiesta. No puedo creerlo. Vamos, enciéndelas. Pide un deseo. Es una verdadera fiesta de cumpleaños. ¡Qué cosita tan genial! ¡Le va a encantar! Las cosas que haces por los niños. ¡Felicitaciones! ¡Hurra! ¿Qué es ese olor? ¿Hay fuego? ¡No puede ser! ¡Vamos, vamos! Daré el primer bocado. ¡Oh, no! ¡Las voy a salvar, chicas! ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién encendió un fuego? Solo queríamos pedir un deseo. ¡Oh, la fiesta está arruinada! Está bien. Toma, esto es para ti. ¿Qué es esto? ¿Un regalo? Señorita Sophie, ¿habla en serio? Nada especial. Solo un juguete. ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Es muy lindo! ¡Date prisa! ¡Devuélvenos a nuestro bebé! ¿Por qué está sentada ahí? ¿Dónde está nuestra hija? Por favor, no guardes silencio. Dime que la tienes. Por favor, cálmense. Ella está aquí. ¡Hola! Aquí estoy. Pero esa no es ella. Por favor, llévenme. Estoy muy educada. ¿Ya ven? ¿Qué más podrían querer? Tienes que estar bromeando. Devuélvanos a nuestra hija ahora. Tómenselo con calma. ¿Están seguros de que esta no es su pequeña hija? ¡Por supuesto! Está bien. Lo arreglaremos ahora. Michelle, ven aquí. Mamá, papá, me encontraron. Cariño, te extrañamos tanto. Nunca más te dejaremos. Vaya, son realmente felices. Esperen un minuto. Me olvidé por completo de mis amigas. ¿Podemos llevarlas? Por supuesto. ¿De qué estamos hablando? ¿Hablan en serio? No es así como se hace. ¡Dense prisa, chicas! Conozcan a mi mamá y mi papá. Son mis padres. ¿De verdad nos van a llevar? ¿Pero qué hay de mí? Cariño, creo que tenemos un problema. Oh, por favor, ¿podemos ir contigo? ¿Qué dice, señorita Sophie? Bueno, si eso es lo que quieren. Oh, miren, creo que estamos listas. No llores, nunca te olvidaremos. Mis angelitos, eso es tan dulce. Bueno, creo que es hora de irse. Eso es, quiero ir a casa. ¿Disfrutaste de las aventuras inusuales de Michelle en el orfanato? ¿Cuál fue tu parte favorita? Dinos en los comentarios. Y no te olvides de darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana. No te pierdas los nuevos videos sobre adolescentes en Troom Troom Wow.